Rap criollo son sin duda alguna nuestro talento de barrio, tres corazones que se sienten orgullosos de haber nacido en tierra tulueña, que dan lo mejor de sí mismos para estar en la cima. Rap criollo, el son del barrio, la representación de la gente popular, aquellos que se encargan de transmitir la cotidianidad del pueblo a través de su rap. Llevamos aproximadamente casi dos años haciendo música, haciendo rap, este año estamos ya consolidándolo con videos y pues trabajo mucho más profesional y pues estamos moviéndonos en las redes y tratar de llegar pues salir del valle, que es lo que queremos lograr, haciendo rap del barrio, para el barrio y bueno, y para toda la nación. Los tres artistas del corazón del valle se han ganado la aceptación del público a pulso, cambiando la estigmatización de que el rap es drogadición y violencia callejera. Al principio pues como todo no es fácil, pero poco a poco lo hemos ido como logrando, la gente le ha gustado mucho el trabajo que hemos estado haciendo. Hemos demostrado que el rap no es solamente algo por decirlo así como ñerudo, como calle, y como vicio, sino que hemos metido como la sazón, si me entiendes, la sazón del valle y entonces eso es lo que le gusta a la gente. Hemos mezclado los temas como con salsa y como con otras cosas y hablando realidades, sin hablar mentiras y así es que la gente pues se solla los temas y les gusta. A pesar de los conflictos, a pesar de lo vulgares, hechos fatales causados por la violencia, en el rostro de un colombiano siempre verás una sonrisa de resistencia. Nosotros como agrupación queremos transmitir, eso es el punto, transmitir todo lo que te comenté al principio, todas las vivencias, lo que pasa, eso es nuestro objetivo. En Tuluá cada vez se demuestra que el talento abunda en las calles del municipio y estos tres jóvenes que conforman rap criollo son la muestra de ello. El arte corre por sus venas, pero lo más valioso no es el hecho de que quieran salir adelante, sino la común unión que viven con los demás artistas. Bueno, estamos tratando un tema que llama Ritmo con Clase, todavía no está en las redes, pues nada, apenas estamos en el proceso del video, pero es un feat, es un featuring con otros artistas de aquí de la ciudad de Tuluá, sin embargo hay un personaje que vino de Chile, en este caso lo metimos al tema, otros parceros que son de La Jauría, que otro grupo, Guasa, que es otro parcero que nos está ayudando, que es productor y bueno, hicimos un featuring para explotar el valle con rap, eso es como lo que estamos haciendo y pues integrando todos los artistas de la ciudad de Tuluá, los que bailan, los que les gustan pues pues la foto, sollarse el rap, sollarse todo, los DJs, bueno todos los artistas de Tuluá, eso es lo que hacemos, integrarlos. Porque queremos generar unión, porque esto es el hip hop, el hip hop es un movimiento de unión, el hip hop es de cuatro ramas, está el DJ, están los break dancers que son los bailarines, los grafiteros que expresan con su arte y nosotros que somos como sus reporteros, los que reportamos a través del micrófono lo que pasa, como te vengo diciendo desde el principio, eso es lo que es. Un grupo que sin duda alguna se está esmerando por darse a conocer y mostrar una perspectiva completamente diferente de lo que se conoce del hip hop, sus letras describen barrio, enmarcan calle y salen del corazón. Y tú no abra paso, ha llegado esta chica que retumbe las bocinas, todos con el puño arriba, que se sienta la energía, trupe dafiano y sabor, soyes en esta canción, que se estalla el micrófono, esta vaina se prendió yo, con las manos en el aire, déjense llevar por este ritmo bueno y agradable, representando el arte, con un toque bailable, por cuyo ser de Y hasta aquí toda la información de Zona Rosa, nos vemos en una próxima emisión acá mismo en el canal de Nuestra Gente, recuerden siempre refrescar su estilo.